Oh, oh, fantástico, guay, guardo el juego y me hace empezar desde el maldito principio de la zona Sin embargo Epona se guardó exactamente en el punto en el que la dejé cuando guardé, what the fuck What the fuck, o sea, Link tiene que volver al inicio de la zona por donde viene Au, 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 me he quitado mucho daño porque llevo la ropa de agua Link tiene que volver al principio pero Epona se queda donde guardas ¿Por qué? ¿No? Mola, me dio en el escudo y no me pasó nada Ah, hola a todos, aquí Rango, bienvenidos al siguiente episodio de Let's Play Zelda Twilight Princess ¿El lobo me acaba de morder la cabeza? La situación de Hyrule ha mejorado gracias a vos, no obstante, aún es pronto para bajar la guardia ¿Os sentís preparado para aprender una técnica que os permitirá luchar contra enemigos más poderosos? Ah, sí, por favor, adoro esta técnica, es posiblemente mi favorita, más o menos, una de mis favoritas de todas las que enseño Muy bien, pero antes, comprobemos que habéis practicado la técnica que os enseñé previamente, el ataque de escudo La técnica más compleja del mundo Venga ¡Ese es el tajo trasero! Adelante, probad Me encanta esta cosa Uy, esta vez estamos en el ángulo contrario Pues adiós Me encanta esta mierda, en serio Sí, eso es verdad, o sea, si no lo hacéis bien, os pueden dar un golpe mientras lo empezáis a hacer porque no estáis cubiertos y ya sabéis Transmitiros la tercera técnica, el tajo trasero Podría haberle dado un nombre menos, en fin Abominación ¿Quieres volver ya? No sé qué voz le puse Sé ¡Toma güey, vamos con mami! Pero qué limita que da Ah, debería haber cortado hierba o algo para recuperar corazones En fin, ¿qué más da? Si vuelvo a ver algún... ¿eh? Ah, me preocupa el sitio donde podemos estar ¡Vaya, bienvenidos de vuelta! ¡En marcha! Ah... ¿Puedo llegar ahí? Creo que sí Creo que puedo llegar hasta ahí Venga, vamos allá Malo será que haya cualquier clase de peligro en este agua ¡Ah, hay piraños en este agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me hacen pupa! ¡Ah, corre, Link! ¡Corre! ¡Joder, macho! Que no me dejan de dar ¡No me da tiempo! ¿Puedo escapar? Gracias Fue por la culpa... Por culpa de saltar que me quedé abajo Y mierda En fin Una... Y... El único canal... ¡Oh! Estoy viendo algo Vamos a ver si esto funciona como yo quiero Venga, venga, venga Echa agua, baby ¡Oh, oh, oh, oh! Soy un... Soy un fucking genius Me molo como me quedé de pie ahí debajo del agua sin botas ni nada ¡Vamos allá! Esto, esto está yendo... ¡Buah! Que no tenéis ni idea de lo bien que está yendo esto Vamos a ver si... ¡Ah! No a medio tiempo ha ido más al temal Link, ¿por qué? Odio cuando estás enfrente de una cosa a la que sabes que te... ¡Ja, ja, ja! Pobrecillo Sabes que te puedes subir, pero Link no se quiere subir ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Joder, tío! Eso era trampa Desde atrás parecía claramente una de esas super extractitas tubérculo ¡No me jodas! En fin Tendré que subir por... ¡Ahí! Esto es cuestión de... ¿Qué tienes? Esto, pues... ¿Qué obstáculo hay? Este ¿Cuál es la forma en la que podrías pasar? Esa Pues... Une las piezas Vamos Estos días estaba con el Enfim y ahora estoy con el... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y es que son injustas No puedes hacer nada para evitarlas O sea, en este no hay del Flink ni nada Vale Aunque puedo respirar bajo el agua Lo cual, en cierto modo, prefiero Así que eso ¡Hijos de puta! ¡Saltaron a por mí! No, 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 no O sea, nunca estoy bastante cerca para llegar What the fuck ¡Ah! Vale, vale, vale Soy idiota ¡Ah! No quiero dar toda la... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? Había... Juraría que he visto un Lizalfos pasar a mi lado No estaría en una esquina Y al venir a por mí Resbalaría, ¿verdad? Porque eso Eso habría sido jodidamente hilarante He de decir Lo cual es un asco, como acabo de decir ¿Por qué no parece que haya una buena forma? ¡Oh, sí! Si consiguiera caer aquí Me habría saltado toda la puñetera Cosa esta Vale, voy a intentar una cosa gilipollezca ¡Oh! ¡Oh! Y además al sacar la espada me cargo un ki ¡Oh! 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 Aunque tienen su esqueleto Y por tanto los que sean muy ágiles Pero Spider-Man os ha hecho pensar que sí ¡Uh! Soy la hostia El mejor jugador que ha habido Me he saltado Toda esa parte Siendo la hostia Porque calculé muy bien ¡Oh! 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 ¿No os encanta cuando intentáis hacer una cosa que os parece que no va a funcionar Pero funciona y es en plan ¡Hostia! Si hubiera estado medio centímetro para el otro lado me habría salido mal Pero calcule bien y por eso salió bien Pues eso es lo que acaba de pasar Porque soy muy guay En fin Pues... ¡Oh! 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 ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué es tu gente? ¿Por qué me quieres? O sea, sé que estoy bueno pero... Vale Las bombas estas de super tecnología en realidad son estos Son pececitos Son unos peces a los que han disecado me imagino algo Estos peces piraña extrañas Crecen en la tierra Bueno, salen del fondo o lo que sea Y... Don Mechas y otros han aprovechado y se han puesto a usarlos como bomba Pero... En realidad No tienen misterio ninguno Son exactamente lo mismo que las bombas que tengo yo Pero venga No sé yo quién se queje Porque así me he ahorrado una bombita Vamos por el otro camino ¿Qué se le va a hacer? Esto me recuerda un poco al mineral O sea, visto desde debajo del agua Desde debajo del agua Me recuerda un poco al mineral de la... De la cueva, ¿verdad? El de las botas magnéticas Aunque... Creo que no llegasteis a verlo Rayos En fin No os quejéis que he cortado hasta... Llegar hasta aquí Porque el camino... Muy bien Descolgámonos ¡Aww! Vale, esa habrá sido la primera reacción de casi todo el mundo Pero tal y como spoileé antes en realidad sin querer Tenemos un poder más con este objeto Que es el ir bajando En Skyward Sword se podía hacer esto Y además se podía ir rápido o lento Me mola No me acuerdo ahora mismo de si en Skyward Sword se hacía esto en algún momento Me imagino que sí Porque es una cosa bastante apia En fin Pues ya tenemos la llave de la mazmorra Y me alegro de que el engranaje ese de arriba no haya pillado la cadena Y la haya dejado enganchada Y haya perdido mi arma de esta forma tan estúpida Pues... Ya está Tengo la sensación de que me he dejado algo sin hacer o algo Porque se me hace poco Vale, vale Seguramente después de esto hay más Me gustaría llevar un hada ¿Cuántas colaciones tenía yo? Eh... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mmm... Creo que... ¡Hostia! ¡Mierda! Tengo que decir rápido Vale Y... Vamos allá Y así fue como murió Link En fin Vale Mmm... No veo nada No sé dónde estoy Vamos a ponernos las botas para llegar al fondo de este asunto Eh... Al fondo de este asunto Vale, me voy a apartar un poco del centro Al fondo de este asunto Eh... A ver si me quedo de pie en una de estas Creo que nunca lo he hecho Me hace alguna clase de ilusión extraña por algún motivo Dejad Oh, ¿sabéis qué? Esto podría tener cierta utilidad En cierta fase de la... Nah Vaya... Voy a suponer que no Y que solo me lo estoy imaginando No, sí Tiene pinta de que podría... Hmm... Lo estudiaré Lo estudiaré de hecho Vale Uy, un tentaculín Qué cosa más linda Vamos a echarle un vistazo Estoy seguro de que no me va a intentar violar Ni nada por el estilo Esto me trae recuerdos Jejejeje En fin Vamos al fondo Oh, Dios mío Cómo tardamos en llegar, eh Vale ¿Qué eres tú y qué...? Oh, Dios mío Oh... 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 Que asquete Uh... Uh... Déjame adivinar Su punto débil No es el ojo ¿Verdad? Si lo doy en el ojo No le voy a hacer nada Porque... Porque será para que sea Muy diferente al resto Oh, Dios mío Entonces... ¿Esto qué es? Para tanto la gente Que tiene miedo a los penes Como para la gente Que tiene miedo a las vaginas ¿No? En fin Pues pongo que en esta fase No hay corazones, Nina Venga Cogel... Ahí estamos ¡Hazle! ¡Buen daño por una vez! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ya llegó? ¿Solo tres golpes? Vale Tenía la sensación De que le tenía que hacer Un daño determinado Y no un número De golpes determinado En fin Pues ahora vamos a ver A nuestro amiguito El odio es mío What the fuck Pene vagina Tentaculoide Ese es su nombre Ahora aparecerá Ya veréis Y ano también Pero eso es para los amigos Los demás no le podemos llamar así Creo que se han quedado Unas cuantas bombas cerca de mí Así que Mientras se ha quedado mirando esto Link debería haber muerto Vale No voy a llegar ¿No? Está demasiado lejos En fin Fue una idea Como cualquier otra No sé por qué se empeña En cargarse las columnas Es obvio que no me ayudan En nada Pero mira Cada uno mismo Con su mecanismo Ajá Creo que estoy A la distancia adecuada Ah Ah No, no lo estaba Espero que ahora sí Ah Venga ya Estaba encima de su puta En fin Este es un jefe injusto Es desesperante Como decía Me voy a No, no me voy a tomar la poción No me ha quitado los bastantes corazones Es la casa de jefe Que si lo pillas bien En dos segundos ya está Pero como empiece a dar vueltas Y vueltas Y haceros la mierda del gobul esta De chuparos Y que no haya Pero que estaba como A la mitad de su cuerpo de abajo No Esto es Ah Ahí estamos Vale, no solo a distancia Sino que si no acertáis bien Eh O sea, sino que Si estáis demasiado lejos Se seguirá moviendo Y no le daréis Vale, este es un jefe muy fácil Ah Yo consideraría Que el segundo jefe Es más difícil que este La verdad Pero Lo cierto es que me ha quitado Más corazones Así que tampoco sabría que decir Supongo que es un poco eso El concepto El concepto en sí Es muy fácil Pero al mismo tiempo Por la ejecución Te quitará un montón de corazones Si no tienes suerte O cuidado Así que En fin Vale Recuerdo que este fue el jefe Que más cerca estuvo de matarme La primera vez que jugué No El segundo jefe Que más cerca estuvo de matarme La primera vez que jugué Pero Tal y como ya comenté En Skyward Sword Hasta que jugué Skyward Sword Nunca había perdido Ante ningún Jefe de mazmorra Así que Seguramente en el desplay Pasará Para hacerme quedar mal Pero Eso Venga Y ahora A tener mujeres Mujeres y fortuna Aunque bueno La fortuna Pa' qué Si total Solo la querría Para tener mujeres En fin Ahí está El último fragmento De la sombra fundida Tal y como acordamos Me lo quedo No pienses que eso es raro Tanto como yo Necesitamos el poder De la sombra fundida A cambio Te prometo acabar con Zant Su poder es falso Y lo demostraré Gracias a la sombra fundida Luego el link que hizo La de Cuando la otra Lo sacó para arriba Oye He cumplido mi objetivo Lamento haberte hecho Dar tantas vueltas Y enfrentarte tantos peligros De verdad En el fondo No era tan mala gente ¿Y ahora? ¿Nos vamos? Una vez Haya recogido Mi contenedor De corazones Aumenta el tal Y cual Así que Chao Hola Todos Aquí rango el siguiente capítulo Uy mira Se me hunden los pies En el barrito este Aquí rango el siguiente capítulo De Let's Play Zelda Twilight Princess Tal y como Dije en el anterior Me parece que En efecto No hay O si Ajá Si que hay vasijas Mira Está bien saberlo Para otra vez Que me pase el juego Pues no las llegaba yo A ver Mientras combatíamos En fin No está bien Vale Está bien Wow Pensaba que Estaba dentro del círculo Pero Había más después O sea Estaba dentro del círculo En fin Ya me entendéis ¿Seguro que no te dejas Nada de señalar ¿Quieres salir de aquí? Sí Pues vamos Anda mira Se me hunden los pies También El simbolito Quedó por encima Del barrillo ese Vale Guardar la partida Sí ¿Por qué no? De hecho ¿Por qué estoy haciendo esto? Acabo de empezar a jugar Después de haberme guardado La partida ya antes No tiene mucho caso En fin Y así fue Como conseguimos El poder absoluto Y se terminó el juego Na 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 Vamos a Oh fuck Ah Hola Se acaba de cargar Al maldito espíritu Sin mover Una mano Bueno Sí Ha movido una mano Pero creo que la he movido después ¿Soy yo? O De que ha servido Todo nuestro Vale Vale ¡Jant! Uff Ah Venga ya Ahora se los va a quedar él Tan sensata ¿Cómo osas enfrentarte a mí Con una magia tan obsoleta? Eres una traidora Midna Una traidora Nuestro mundo Al crepúsculo ¿Por qué te opones A tu rey? Miguel ¿Tú que has usurpado La magia de nuestro pueblo? ¡No me hagas reír! ¿Y si no vas Que la magia que poseo En esta vieja Es esta vieja Magia nuestra? Eso sí que es Para echarse a reír Oh Midna No Este es el poder Que recibí de mi dios El poder mismo Del señor De las tuñeblas ¡Hala! Bravo Link Podrías haberle mordido Una pierna Pero no Mejor Mejor eso ¡Ostris! Ah Creo que sobrevivirás Pero Ah No 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 Ahora ya no Ahora ya no Midna Ya lo has olvidado Esa bestia es un ser de la luz El mundo de nuestros opresores Por mucho que quieras En su mundo nunca serías más que una sombra extraña Jamás podrías mezclarte con ellos Pero si nos adueñamos de su mundo Luces hombres serán una Muy pronto Nuestro pueblo recuperará lo que es suyo Y entonces El crepúsculo dominará la luz Por eso Por eso Midna Quiero que seas Mía Si no quieres hacerlo por mí Hazlo por nuestro pueblo Midna Dame tu poder Qué grima da su boca ¿Verdad? Si así lo quieres Te devolveré al mundo de la luz Que tanto defiendas Cabrón Uff El pobre espíritu no quiere Pero Es obvio que le falta poder Para evitarlo La verdad Oh Le faltaba poder Para evitar que eso sucediera Pero tenía suficiente poder Para sacarnos de allí Es buena gente ese espíritu O sea Creo que básicamente Se ha condenado a muerte A sí mismo haciendo esto Pero Ha hecho bien Oh Rangu Héroe elegido por las diosas Id con la princesa cautiva En el castillo Ella sabrá Ella sabrá Cómo liberarte De tu forma de bestia Y espero que sepa Y espero que sepa Cómo ayudar a Midna Porque la verdad Es que me preocupa Me preocupa Esta música es preciosa Pero no puedo seguir hablando O sea No puedo seguir sin hablar Porque entonces Vendrá Nintendo Y me reclamará copyright Pero es una música preciosa Creo que no estoy yendo Al menos me No me he atascado Así que Perfecto Por favor Zelda Salva a Midna Le he cogido cariño En este tiempo Aunque es un poco Mala conmigo Pero mira Que se lo va a hacer Tus sentidos de lobo No son la gran cosa ¿No encuentras a Zelda? Ostris Que pequeñas son las manos De Zelda Otra música fabulosa ¿Qué tiene Zelda Que es tan buena? Os lo ruego Romped la maldición De Rango Él es Quien puede salvar Vuestro mundo Os lo ruego Pintase ayuda De Rango Está detectando La magia Que lo mantiene Así es distinta A la que lo transformó La primera vez Que cruzó el mundo De las sombras Ahora lo posee Un poder maligno Del mismo modo Que existe luz Para expulsar las tinieblas Hay fuerzas del bien Capaces de repeler el mal Dirigios a la arboleda sagrada Que se esconde En lo más profundo De las tierras protegidas Por el espíritu de Farone Allí reposa La espada destructora Del mal Forjada por los sabios De la antigüedad La espada maestra La hoja De la espada maestra Es sagrada Y ningún ser maligno Puede siquiera tocarla Vuestro cuerpo Es prisionero del mal Y esta espada Podrá liberaros No sé No sé quién lo está diciendo Prangu Era elegido Por las diosas Al igual que tú Yo también poseo El poder Que las diosas Otorgan a los elegidos Prangu Podrás ir hasta allí Solo ¿Verdad? Princesa Un último favor Decidme ¿Dónde está El espejo Del trepúsculo? Midna Ahora entiendo Quién sois Y lo que buscáis Vuestras heridas Son mortales Pero seguís Luchando por nosotros Todo lo que ha ocurrido Ha sido culpa mía Y sin embargo Sois vos Quien sufrís En extremo Midna Aceptad esto No No lo hagáis Rango de tenda Le está transmitiendo Su fuerza vital O el poder Que le permitía Mantenerse Viva En el mundo De la luz O sea En el mundo De las tinieblas Aunque es un ser De la luz En cualquiera De los casos Parece que Ha desaparecido No se ha montado Con violencia Por primera vez Desde siempre Zelda Imaginais Los ninjas del sonido Perdón Están los dos Están los dos Sin gusto Por Zant Y si os fijáis Me has salvado Muchas gracias Ya que ha sido tan bueno Te contaré un secreto He descubierto un hermoso bosque Al otro lado de ese precipicio Pero cuando intenté acercarme allí Me atacaron de pronto esos ¿Qué puede haber en ese bosque? No lo sé Me pregunto Me pregunto ¿Qué puede haber en ese bosque? Perdido Perdón En fin Pero me vale Perfecto Me pregunto ¿Qué técnica me enseñaría en esta ocasión? La verdad es que no me acuerdo ¡Oh! Creo que sé cuál es Y es una que mola mucho Si es la que yo pienso Si no Pues no tanto Os legaré las técnicas secretas De arte de la espada Empuñad vuestra espada Y buscadme Y así fue como el lobo se suicidó Perdón ¿Llegaremos a algún sitio? Uh Soy un genio Por haber descubierto eso Entonces Tiene sentido Si sabes esta melodía Eres un enviado de la familia real Después de todo Aunque la desafines De mala manera Eres enviado de la familia Una cosa Si es una melodía secreta ¿Cómo es que todo el mundo La reconoce? Uh En fin Igual es la cosa de Uy Esa melodía No la había oído nunca Debe de ser la melodía secreta De la familia real Perdón Vale Ahora viene un minijuego Que no sé cuánto tardará En completar Ahora que lo pienso Porque se me da muy mal Somos los guardianes de esta tierra Guiadnos hasta el lugar Donde una vez nos hallamos Solo entonces Podréis internaros En lo más profundo De la arboleda sagrada Fantástico En fin Sois libre para pasar La arboleda sagrada Toda la gente buena en puzles Es buena persona Me lo ha dicho Leighton Perdón Aun cuando los malos en Leighton Suelen ser buenos en puzles también Pero en fin Él hay Todo se ha derruido A su alrededor Pero cierta amiga nuestra Sigue ahí Me podrías echar una manito Faye Está intentando repeler El mal que hay dentro de él Y lo está consiguiendo La pobre Minna Salió completamente despedida Ella no tiene suficiente bondad Parece Esta es mi espada La espada te ha aceptado No tienes ni idea De lo relacionados que estamos Esta escena Me conmueve mucho más Ahora que he jugado a Skyward Sword La verdad En este objeto Está la esencia del maleficio Que Zant lanzó sobre ti Por lo que veo Es una magia distinta a la de mi gente No es magia del pueblo de los hombres Cuidado Si le tocas Volverás a ser una bestia Esta cosita es demasiado peligrosa Tal vez lo mejor Si hacerla desaparecer Ahora mismo Aunque Si la guardamos Podrías transformarte en bestia Siempre que quisieras Y como tenemos la espada También podría volver a ser un humano Zant nos ha dejado Sin creerle Un valioso regalo Parece que si Yo me ocultaré en tu sombra Cuando tengas forma humana Pero avísame si quieres convertirte en lobo ¿Vale? Además Como lobo Podrás teletransportarte a tu antojo Rango Otra cosa Tengo que pedirte un favor ¿Querrías venir conmigo Buscar el espejo del crepúsculo? Tienes que estar en algún lugar de hirule El espejo del crepúsculo Es lo único que queda Para llegar a esta Zant Link es buen chico Claro que si Me ha molado la posturita Que puso hace un momento En plan de Porfis Bueno Pues ahora que tenemos Nuestra querida Es larga Poderosa Con esto podemos hacer lo que sea Ha llegado el momento De ir a por Chao Hola Todos Aquí Rango En el siguiente capítulo De Let's Play Zelda Twilight Princess Uy Juraría que lo dejamos allí Y me da teletransportar Vale Por guardar la partida y tal Es verdad Solo Epona Se queda en el sitio Donde la habías dejado Al guardar la partida En fin Rango Hay algún rango por aquí Es que me encanta La voz de este tipo Por fin de cuatro Rango Tengo correo para ti Siempre me gusta recibir cartas Toma dos cartas Cada vez Tengo más No Quería decir Siempre tengo dos cartas No sé por qué Rango Que tengo que seguir con el reparto Hasta el ojito Siempre me pilla en esta zona ¿Os fijáis? Siempre me pilla en este punto En fin Y además esa habría sido la verde Sí, creo que el azul Es la que te lo recupera todo O que te da más energía Hasta que te vuelven a dar un golpe O algo así La roja Que bla 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 ¡Uh! Armadura mágica Salvaguarda la vida Cambio de dinero Está de moda Entre los famosos Más famosos Y los famosillos Quiero esto Te lo llevas ¿Eh? Cuesta ¿Alguno absejeción? ¿Cómo piensas pagar? Pues... ¿Aceptan pagos a mil años? Pues entonces me quedo una de estas Que tienen buena pinta Bombi-insectos Mascota de gran belleza Y peligrosa fragancia Muy de moda Entre las damas De la alta sociedad ¿Te lo llevas? ¡Claro! ¡Cuestro! ¿Eres un obvio que dios? Es que no puedo ¿Puedo por lo menos Comprar unas flechas? Sí, venga ¡Venga ya! Aparecen matando bichos Brutal Este es el rompeyelmos ¡Probadlo! Se llama rompeyelmos Por no llamarle el desnucador Vamos Venga ¡Woo! Y ahora Tasca Y una vez está en el suelo Si hacéis el golpe de gracia Termináis una combinación brutal A la que yo llamo Juicio final O sea, es eso de Golpe de escudo Rompeyelmos Kaitengiri Golpe de gracia Y ya está Prácticamente cualquier Bicho Al que se lo hagáis bien Se muere ya Muy bien No perdáis la ocasión De pulsar atrás El ataque de escudo Para dar un buen Rompeyelmos Ah Rompeyelmos Ciertamente He logrado transmitiros La cuarta técnica El rompeyelmos Sin embargo No es exactamente La más poderosa Que nos puede enseñar Aunque sí De las más poderosas Eh Ya sabía Que tarde o temprano Vendríos a hablar conmigo Sois Rangu ¿Verdad? ¿Conocéis a Telma? ¿Verdad? Yo soy Pericleo Estoy en deduva con vos Por lo que hicisteis Por Telma y aquel chico Tengo ojos de drogado Me ha contado bastante Sobre vuestras hazañas Estaba seguro De que un joven como vos Vendría a hablar conmigo Sobre los extraños sucesos Que han acaecido En el desierto ¿No es ese vuestro propósito Al venir aquí? Rangu ¿Ya sabéis Que ocurre en el desierto? ¿Cómo voy a saberlo? He venido a que me lo cuentes Allí En el llamado Desierto Gerudo Se hallaba un patíbolo En el que eran castigados Los criminales más sanguinarios Sus fenomenías Eran tan cruentas Que eran enviados Directamente al infierno Con el poder de un espejo maldito Custodiado en el patíbolo Ahora El patíbolo es un lugar inalcanzable Incluso resulta imposible Llegar al desierto Un desierto aislado del mundo Que aún esconde un espejo Y el rencor de sus víctimas Supongo Que la entrada aquella del cañón Al desierto Gerudo Se ha terminado cayendo Por el río y tal Este humilde siervo del reino Pienso que todos los males de Inule Provienen de ese desierto Soy un poco racista Por eso estoy aquí Rangu ¿Qué vais a hacer ahora? Me duele muchísimo la garganta Al hacer la voz de este tipo Os atrevéis a acercar Mi garganta ¿Os atrevéis a acercaros al desierto Y ver cómo estés por mis ojos Con la situación allí? Sí Oh, de acuerdo Siendo así Os atargaré una pequeña ayuda ¿Veis el agua? Mi garganta Vale, ayer grabé Apolo Justice Ayer grabé dos capítulos De Apolo Justice Y no tengo garganta Para hacer esta voz Un pequeño parque de atracción No puedo No puedo Lo siento Vale, vale Pero solo esta vez será gratis Menos más Porque no tengo rupias Hablar con los pájaros Marchando un asis Venga, pues vamos allá Y... Le está dando la manivela No quiere que... En fin Y... El método De transporte Más eficiente De la historia Vale No he caído Simplemente estoy ahí Desierto de Gerudo Debería llamarse Desierto de Gerudo Y punto Pero vale Ringo, espera Antes de seguir Quiero contarte algo ¿Te acuerdas de lo que dijo El espíritu sobre la sombra fundida? ¿Qué quieres que le pasó A quienes pretendieron Dominar a la región sagrada Con su magia? Que fueron perseguidos Entregua por Irule Y finalmente Desterrados por las diosas Desterrados Un lugar totalmente Apuesto a Irule Un lugar donde Nunca brilla el sol Aquel lugar Lo llamaron Crepúsculo A los castigados A morar en el crepúsculo Se les prohibió Regresar al mundo De la luz Y pasaron A vivir eternamente En penumbras Esta es la historia Que se ha ido transmitiendo A mi gente El pueblo de las sombras ¿Te aprendes ahora Que soy yo? Soy descendiente De los condenados A vivir en el crepúsculo En cierto modo Se puede entender Lo de Zant Así Era un mundo en paz Hasta que llegó Zant Y convirtió a mi pueblo En demoros perversos Y ahí es cuando Pierde cualquier Credibilidad Que pudiera tener su causa Antes de que nos diéramos cuenta Zant se había hecho Con un poder distinto Al que nosotros poseíamos Y era inmenso Sin ese poder Ya no se puede entrar En el crepúsculo Pero ¿Sabes? En las créditas De la historia De mi pueblo Existe otra leyenda Una clave ¿Sabes? 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 Es el espejo del crepúsculo Tenemos que llegar al patíbulo Al gran puente del Se Aunque tendrá que Teletransportar primero eso Si no nos caeremos Lo cual no nos conviene Genial Vamos allá, ¿cuándo lo devolviste a su sitio? En fin La verdad Me gustaría imaginar que había una entrada Super bonita ahí Pero que eso la ha destruido y por eso ahora es un simple agujero Lleno de piedrecitas Vamos allá Vale, ahora sí que lo hemos hecho bien No gano nada en realidad Supongo que sí, si estoy intentando Buscar bichos o Piezas de corazón o algo así, pero ya sabéis Y si os gusta Super Smash Bros, Brawl El de Wii, pues ya sabéis por qué desaparecía Y reaparecía esta parte del puente En ese escenario En fin Vale Pues ¿Sabéis qué? Creo que lo voy a dejar aquí Porque lo que viene ahora en el desierto Es extremadamente largo Igual Dura para un episodio largo Y este ya No es largo Pero tampoco es corto Los últimos no han sido nada malos Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.